Cada año, durante los festejos de la conmemoración por el inicio de la Independencia de México, resonan los mismos nombres de aquellas personas que lucharon por conseguir la autonomía del pueblo mexicano. ¡Viva Morelos! ¡Viva! ¡Viva Josefa Ortiz de Domínguez! ¡Viva! ¡Viva Allende! ¡Viva! Miguel Hidalgo y Costilla, José María Morelos y Pavón y Josefa Ortiz de Domínguez son algunos de los protagonistas de esta lucha. Sin embargo, no se puede comprender este acontecimiento histórico sin la participación de los Guadalupes, una agrupación que permaneció en secrecía debido a las actividades que realizaban, según señala la académica de la Licenciatura en Historia de la Facultad de Humanidades de la Universidad Autónoma del Estado de México, María del Carmen Chávez Cruz. Era un grupo de tal suerte secreto y así funcionó durante los años y estuvo estrictamente activo en la gestión de la independencia. El tema de mantener en secreto obedecía más firmemente a esta manera de garantizar su participación en la gesta de independencia. Si bien es cierto, no estuvieron en el frente de batalla con Hidalgo, con Morelos o con Rayón, se ayudaron en buena medida a la gesta independentista en el sentido de que se encargaron ellos de distribuir información. Eran los proveedores de información a los jefes independentistas, a los jefes insurgentes, y les reportaban en los distintos territorios, los grupos independentistas en activo, lo que sucedía en la capital. De acuerdo con una publicación de Virginia Guerrea Rincón Gallardo, integrante del Instituto de Investigaciones Históricas de la Universidad Nacional Autónoma de México, durante aquellos años surgieron diversos movimientos que se encontraban unidos todos por una misma inquietud, la de lograr una mayor participación en la toma de decisiones de la que consideraban era su patria. Las sociedades secretas constituyeron una forma de resistencia al colonialismo español y de enfrentarse al sistema. Además sirvieron para que se fueran formando y consolidando distintas asociaciones que llegaron a ser verdaderos grupos de poder tras la independencia de España y que controlaron la vida pública del nuevo país. La historiadora de la UNAM también señala que a principios de 1809, dentro de la capital novo hispana, comenzó a originarse un grupo que estaba dispuesto a brindarle apoyo a la insurrección, el que primero se llamó de la Idila y más tarde sería conocido como los Guadalupes. Los Guadalupes jugaron un papel fundamental entre 1811 y 1814, años en los que estuvieron activos. Este grupo secreto estaba conformado en su mayoría por criollos e indígenas de diferentes profesiones, como abogados, artistas, comerciantes, médicos, funcionarios de la iglesia e incluso del gobierno, según señala la académica de la UAMX, María del Carmen Chávez Cruz. Eran abogados, eran religiosos, nobles, mineros, eran miembros de la burocracia nuevo hispana como regidores, diputados, formaban parte de las juntas gubernativas, eran administradores generales, por ejemplo, del Tribunal de Minería. Es decir, había de todo tipo de personajes en este grupo de los Guadalupes con un interés común, la autonomía del nuevo español gobierno autónomo que derivó a lo largo del tiempo en lo que nosotros reconocemos como la independencia. Al contar con una fortaleza étnica importante de criollos, quienes sentían una pertenencia hacia la Virgen de Guadalupe como un símbolo de su nacionalismo, los Guadalupes eligieron su nombre para diferenciarse de sus oponentes, los españoles que tomaron a la Virgen de los Remedios como estandarte. Se dice por este fervor religioso que se tiene respecto de la Virgen de Guadalupe y este nacionalismo criollo se enfoca o más bien se identifica con la devoción guadalupana que tiene un auge muy importante en este siglo XVII, ya desde el siglo XVII. Entonces va a ser la bandera religiosa o la bandera religiosa identitaria de los Guadalupes, pero como bien sabemos, no solamente de los Guadalupes, sino de la gestión insurgente, cuando lo toma por estandarte el margen de la Virgen de Guadalupe y el hidalgo en tono. El esfuerzo conjunto de todas y todos sus integrantes fue lo que hizo posible el movimiento de independencia y los éxitos de los grandes insurgentes, ya que además de crear redes de información, apoyaron con recursos económicos, armas y comida. Lo que hacían era, a través de la prensa, eran inversores muchos de ellos y publicaron algunos diarios y en ese sentido distribuían la información, pero también fueron proveedores de recursos pecuniarios, es decir, de dinero, de armas. Es decir, apoyaron de manera muy discreta a los grupos independentistas. Debido a la secrecía con la que operaban durante los primeros años de la gesta independentista, se conocen pocos nombres de sus integrantes. José María Alcalá y Orozco, Francisco de Arce, José Nicolás Barrera, José Mariano Sardaneta y Llorente y Francisco Manuel Sánchez de Tagle fueron algunos de los integrantes del Grupo de los Guadalupes. No obstante, hacia 1817, las actividades de este grupo se fueron desdibujando debido al fusilamiento de Francisco Javier Mina. Sin embargo, en las diferentes etapas de esta lucha y antes de consumar la independencia nacional, algunas de las personas pertenecientes a este movimiento lograron figurar de manera pública. Tal es el caso de José María Luis Mora, Carlos María de Bustamante, Ignacio López Rayón, Andrés Quintana Roo y Leona Vicario. Vamos a encontrar que muchos de ellos se van a ir insertando ya en los grupos de la masonería que estaba ya en la Nueva España, los yorkinos con esta influencia norteamericana y van a encontrar en la masonería un nuevo escenario para poder continuar con sus intereses, con sus proyectos políticos. Y en la masonería van a estar activos durante largo tiempo. Pero vamos a encontrar, por ejemplo, van a firmar el acta de independencia en los 15-15. Entonces, no quiero decir que salieron de la escena, sino que fueron protagonistas en la política, tanto así que firmaron el acta de independencia como José María Jauregui o como José Mariano de San Andrés y Llorente también, que firmó el acta de independencia, y Francisco Manuel Sánchez de Taño, por decir algo. Entonces, si hay una participación y una continuidad de los Guadalupes en la política de la Nueva España y después de México como país independiente, sin embargo, quedan en un segundo plano en esa participación. No están, no son presidentes de la República, pero están en los congresos constituyentes, son electos diputados, es decir, tienen una participación política muy activa. Aunque se sabe poco de la existencia de los Guadalupes, los documentos que redactaron durante su colaboración en la gesta independentista sirvieron de testigos históricos para conocer de la existencia de este grupo. Si bien los Guadalupes no fue el único grupo que colaboró de manera oculta con el movimiento insurgente, muchas otras asociaciones novohispanas prestaron importantes servicios a la causa de la insurrección, aunque no son reconocidos por la historia oficial. A pesar de ello, la Académica de la Facultad de Humanidades de la UAMX destaca que es necesario prestarle interés a esta parte de la historia y conocer de manera más amplia la participación que tuvieron otras personas, más allá de quienes se reconoce en el discurso, ya que sólo así se podrá comprender mejor la dimensión del largo y complejo proceso que condujo a la Nueva España a alcanzar su independencia y transformación como México. Desde la Universidad Autónoma del Estado de México, Daniela Sandoval. La Universidad Autónoma del Estado de México La Universidad Autónoma del Estado de México